En esta cuarentena mucha gente está entrando en depresión. ¿Y cómo se entra? Cuando se empiezan a desmotivar. Aún para lo básico, vestirse, arreglar la casa, aparece como justificación y no tengo un para qué. Total, sí, el para qué es para vivir. Nosotros, de alguna manera, nos vamos desplegando ante las circunstancias que tenemos que enfrentar. No siempre son las que queremos. En realidad, está bueno que disfrutemos algunas, pero hay otras que nos trae la vida y que tendremos que, a ver, transitar. El tema es cómo lo hacemos. Cuando nos quedamos enganchados con lo que creemos que debería pasar, probablemente tengamos menos posibilidades. A ver, hay un no muy importante. No podemos salir, no podemos trabajar, pero sí tenemos varios sí. Está bueno que escriban qué cosas sí pueden hacer. Entonces, rever, cuando uno se queda enganchado con el no y quiere ir, es eso y no me importa otra cosa. Está sacando un pasaporte para la frustración y la depresión. Por eso es tan importante ser flexible. ¿Qué quiere decir esto? Poder ampliar el panorama. No esto, pero...